El buen tiempo que nos ha acompañado estos días de fiesta, excepto la tarde-noche del sábado, han hecho que hemos recibido unas 400.000 personas en nuestro pueblo y que hayan podido disfrutar de estas fiestas. Podemos hablar de unas fiestas con gran acogida en cuanto a la gente que nos visita y disfruta de ellas. Y eso vuelve a ser, como en otras ocasiones, gracias a la implicación de todo el pueblo. Desde aquí quiero agradecer el gran esfuerzo que han hecho los trabajadores y las trabajadoras de tanto del área de Obras y Servicios, como de Cultura, como también de Seguridad Ciudadana. Esquerri Casco, Bioches, Gusti Hoy. En relación al número de personas que han acudido a los conciertos durante estos días, cabe resaltar el día de ETS, el viernes 19, en torno a las 23.000 personas. En cuanto a conciertos también, como multitudinarios, como fueron el de Nueva Era, con unas 10.000 personas, o Jan Vega, en torno a las 20.000, el 16 de julio, el Día del Carmen, con India Martínez, en torno a las 20.000, o Los Cigarros, con 10.000 y, por último, Chanel, con unas 18.000 personas. En total han sido unas 100.000 personas las que han podido disfrutar de los conciertos durante estos 10 días. Por su parte, también comentar que el Día de la Profesión Marítima, el martes Día del Carmen, pues congregó a unas 30.000 personas en Santurchi. Un montón de personas que se acercaron a disfrutar este día junto con nosotros y más de un centenar de embarcaciones que acudieron con la Virgen. Otro de los actos que también cabe destacar es el Día de la Sardina, donde el Ayuntamiento, a través de 24 pailas situadas en la zona de Juan XXIII y dicha salde, repartieron más de 1.000 kilos de sardinas. También añadir que se sumaron otras pailas más en cuanto a cuadrillas y locales hosteleros que las colocaron en otras zonas del municipio. Reiterando lo que anteriormente he dicho, esto hace que esta implicación de la gente hacen que estas fiestas realmente sean muy especiales y tengan este éxito. Debemos agradecer también la implicación en cuanto a la dinamización y a todos los eventos que hemos tenido en el pueblo, gracias también a las cuadrillas. El movimiento cuadrillero ha sido prácticamente el más importante de los últimos años y más de 1.000 personas tensadas en el municipio han participado en todos los eventos que desde la comisión de fiestas han planteado para las cuadrillas, tanto mayores como pequeñas. Para finalizar y como orden importante destacar que los servicios de limpieza se han afanado cada mañana de estos 10 días a que tanto la parte de los pantalanes, la parte del puerto como la lámina de agua estarían todos los días limpias y preparadas para los siguientes eventos. Hemos retirado 26 toneladas de basura, se han utilizado 550.000 litros de agua, 200 litros de deshorizante y 100 litros de desengrasante. Además es un producto ecológico, biodegradable, ya os lo digo, y es con jazmín y lavanda. Los días que tengo que bajar limpiar la chonda lo he comprobado. ¿Por eso este año odía menos a la pista? Efectivamente, no olía mal la verdad. No olía nada. A las mañanas era una pasada. El día también del desrosario de la aurora, además, es que fue el comentario de todas las personas, porque de verdad olía a lavanda. Cabe destacar también que todavía el pueblo no le tenemos del todo colocado y puesto otra vez a punto, que seguimos en ello y que evidentemente ahora toca intensificar, volver a colocar plantas, volver a retirar vallas que tenemos y diferentes mobiliario que de alguna manera ha tenido alguna incidencia, volverlo a retomar y ponerlo a colocar bien. ¡Gracias!